Este martes fue aplazada nueva vez el juicio de fondo que se lleva a cabo contra tres implicados en engrosear en el rostro a una mujer con una mezcla de ácidos asociada o conocida popularmente como ácido del diablo. El abogado del implicado José Manuel Paulino, señalado como autor intelectual del hecho, licenciado Juan Francisco Rodríguez, explica los motivos del aplazamiento. En el día de hoy se aplazó la audiencia porque el abogado de uno de los imputados está fuera del país y mandó una excusa a esos fines. Por eso se aplazó para el próximo día 11 de julio. Recordamos que el hecho donde Zunilda Mercedes, de 35 años, resultó lesionada se produjo en la mañana del miércoles 20 de septiembre en esta ciudad del pasado año. Por el hecho están siendo procesados José Manuel Paulino, Tomás Brito y Eury Rosario. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.